Primer informe de gobierno. Profesor Francisco Javier Partida. Eje 3. Tecuala con el desarrollo local y bienestar. Obras públicas. En este periodo de gobierno, se han construido obras que significan desarrollo y bienestar para nuestros habitantes. Debido a los estragos que ocasionó en el municipio del huracán Pamela, se apoyó en la rehabilitación y limpieza de calles, caminos y a la sociedad en limpieza de sus hogares. Se ha rehabilitado el sistema de agua potable en las calles de la localidad de San Felipe Estatán, la calle Durango, Juventino Medina, José Ramón Cervantes, Morelia, Guillermo Prieto, Agustín Melgar, Montes de Oca y Juan de la Barrera, en la colonia Pueblo Nuevo de la localidad de Tecuala, Nayarit. Se llevó a cabo la rehabilitación de las calles de la localidad de Agua Verde y colonias de la localidad de Tecuala se empedraron 1,961.55 metros cuadrados y se reempedraron 959 metros cuadrados en diferentes calles. Realizamos la construcción de concreto hidráulico y obras complementarias de la calle Gutiérrez Tibón en la localidad de San Felipe Estatán. Se inició la obra de concreto hidráulico en Boulevard México entre la calle Abasolo y Camellón en la localidad de Tecuala. Para apoyar a los jóvenes de la zona rural, se construyó el techumbre en cancha de usos múltiples en la localidad de Camalotita. INPLAN Se logró la ratificación del convenio de coordinación entre el municipio y el gobierno federal con el objeto de establecer las bases para la instrumentación del programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Tecuala, Nayarit. El Instituto Municipal de Planeación de Tecuala, Nayarit, ha gestionado ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, el mejoramiento integral de barrios con los siguientes proyectos. Renovación de Unidad Deportiva Andrés Bogarín Renovación de Campo de Béisbol Pajaritos Renovación de Parque Recreativo El Tacote Servicios Públicos Para mantener el municipio limpio, la recolección de basura se lleva a cabo todos los días en la cabecera municipal y la zona rural. Además, hemos ratificado el convenio de asociación con el municipio de Acaponeta para mantener el servicio de disposición final de residuos entre ambos municipios. Con el fin de tener calles bien iluminadas para mayor seguridad de la ciudadanía, damos mantenimiento al alumbrado tanto de la cabecera municipal como de diferentes ejidos del municipio. A lo largo de este primer año de administración, se han realizado más de 1.600 acciones como la instalación de focos, fotoceldas y bases, así como 1.300 metros de cableado para mantener iluminadas nuestras calles. Para mejorar la imagen urbana de Tecuala, damos mantenimiento a las calles principales de la cabecera municipal y zona céntrica con la poda de árboles y limpieza. Desarrollo urbano y ecológico Para mantener el ordenamiento urbano y la certeza jurídica sobre la propiedad de las personas, esta dirección ha tramitado con éxito más de 350 solicitudes de licencia de construcción, subdivisiones, números oficiales, entre otros. Oromapas Durante el huracán Pamela, sufrimos un colapso de los pozos de agua en la cabecera municipal, en la localidad de Los Remos y el crucero de Atotonilco, donde Oromapas apoyó a la ciudadanía con pipas de agua para cubrir sus necesidades. Con la inversión de recursos propios municipales por la cantidad de 450 mil pesos, se rehabilitó y equipó el pozo del bordo, logrando restablecer el suministro de agua en la cabecera municipal. Se trabajó en el mantenimiento de pozos para dar un mejor abastecimiento a la población, de igual manera en el desasolve de drenajes que se encontraban colapsados, evitando la generación de focos de infección a las familias de la cabecera municipal. Se atendieron reportes de la ciudadanía para atender fugas y rehabilitación de tomas de agua y drenaje, donde destaca la atención al colapso de sistema de drenaje del mercado municipal. Se han realizado cursos para concientizar al sector educativo en el uso racional del agua, en la cultura de pago y el buen funcionamiento del vital líquido. Con todas estas acciones, la Secretaría de Salud acredita que el OroMapas cumple con los protocolos para brindar agua potable y tratar las aguas residuales que contribuyen a mantener la salud de la gente de Tecuala. Primer Informe de Gobierno Profesor Francisco Javier Partida Honorable 38º Ayuntamiento Constitucional de Tecuala Honorable 38º Ayuntamiento Constitucional de Tecuala